Te vi tan solita y tu cuerpo pa' mi una tentación Hablando claro señorita, te vi se me agitó el corazón No quiero hablarte de amor, no quiero hablarte de dolor Solo quiero un momento a solas contigo, detener el tiempo y perdernos más Solo te pido una noche nada más, eso es más nada que te deje llevar Por la música mientras te toco, probar todo de ti pero poco a poco los dos bien locos Solo te pido una noche nada más, eso es más nada que te deje llevar Por la música mientras te toco, probar todo de ti pero poco a poco los dos bien locos Empezamos, con mirada comenzamos, pegadito solito tú y yo mientras perreamos El olor de tu piel me vuelve loco bebé, si o si hoy no lo hagamos, duro duro la montamos No tengo las veces que dentro de la oscuridad nadie nos ve Así que está todo claro, no dejo de mirarte, de imaginarte Lo linda que te verías al desnudarte No, con mucho respeto beba, te voy a decir que Solo te pido una noche nada más, eso es más nada que te deje llevar Por la música mientras te toco, probar todo de ti pero poco a poco los dos bien locos Yo no estoy peso de casamiento, tampoco estoy peso de enamoramiento Con mi güey lo tuyo es vivir el momento que pase lo que vaya a pasar Pero no te voy a negar, cal, que te quiero llevar a un lugar que nadie te puede encontrar Suelte ese miedo cuando te besa el cuello mientras te sube el pelo y bien rico lo hacemos Con mucho respeto beba, te voy a decir que estás dura, dura, tú te ves bien, mana No quiero hablarte de amor, de eso, no quiero hablarte de dolor, de eso Solo quiero un momento a sola contigo, detener el tiempo y perdernos, mana Solo te pido una noche na' más, esa mana que te deje llevar por la música mientras te toco Probar todo de ti, pero poco a poco los dos bien loco, loco Solo te pido una noche na' más, esa mana que te deje llevar por la música mientras te toco Probar todo de ti, pero poco a poco los dos bien loco, loco Probar todo de Noel, el que faltaba por llegar, DJ Dicky, no feel, es que aquí no hay miedo PTR, la pieza clave, Kelvin, el Saraman Biche, la Cangri, tú sabes cómo es esto, mucho pa' ti Y Iroqui, tranquilo, venimos por ahí Mal que, tú me dices, estamos rajando o no estamos rajando